Los presidentes de México Enrique Peña Nieto y de China Xi Jinping hicieron un balance sobre los logros alcanzados como parte de la relación bilateral en materia de comercio, inversión y turismo. En el marco de la cumbre de economías emergentes y países en desarrollo, ambos mandatarios destacaron el acceso de productos mexicanos al mercado chino como la carne de cerdo, el tequila y berries, entre otros productos. En este sentido, ambos refrendaron su voluntad para defender el libre comercio en el marco de un sistema multilateral basado en reglas claras, a lo que el mandatario mexicano recordó que en el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la posición de México seguirá siendo seria y constructiva, poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países ganen. Previa a una cena que ofreció el presidente chino, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, Brasil, Michel Temer, Sudáfrica, Jacob Zuma y el primer ministro de la India, Narenda Modi, integrantes del BRICS y a Peña Nieto como invitado, intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa, un cinturón, una ruta impulsada por Xi Jinping. Por otra parte, Peña Nieto agradeció a China por el apoyo para combatir el mercado ilícito de la totuaba y reiteraron su compromiso por la conservación de las especies en peligro de extinción, en particular de la vaquita marina, cetáceo endémico del Alto Golfo del Mar de Cortés. Finalmente, los presidentes de México y China coincidieron en hacer la más enérgica condena a la actividad nuclear de Corea del Norte y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Con información de Francisco Martínez, enviado especial Notimex.